El Liceo Benjamín Vicuña Maquena de Valdivia celebró el Día de la Enseñanza Técnico-Profesional, ceremonia en la que estuvieron presentes la directora subrogante del DAEM, señora Patricia Silva, acompañada del Coordinador de Educación Extraescolar, Pedro Matus, y Monseñor Ignacio Ducás. En el acto, el director del establecimiento se dirigió a los presentes recordando que el año 2012 el liceo estuvo a punto de cerrarse, logrando revertir esta situación, razón por la cual agradeció a los alumnos antiguos. De esta manera, el establecimiento continuará instruyendo educación, ofreciendo esa oportunidad reflejada en las especialidades de forestal y telecomunicaciones, además de humanística científica. En la ceremonia se destacaron a los alumnos Macarena Escobar y Víctor Godoy, de cuarto año de telecomunicaciones, quienes resultaron ganadores del último concurso Grabando de Educar Chile, dirigido por el profesor Rumaldo Salazar. La directora del DAEM felicitó al establecimiento en su día, quedando gratamente impresionada con las especialidades de forestal y telecomunicaciones. He quedado asombrada con las especialidades que tienen ustedes, sobre todo en la parte forestal, la maquinaria, en la parte de telecomunicaciones, así que voy a ver de qué manera fortalecemos esta enseñanza en este establecimiento, porque yo creo que se merecen muchos más alumnos de los que tiene, yo creo que la ciudadanía de Valdiviana no conoce todo lo que se entrega aquí en este establecimiento, dirigido por el maestro Luis Salvo y todo su equipo de trabajo. Se comprometió a ayudar y colaborar para fortalecer la enseñanza en este establecimiento, agregando además que el liceo se merece muchos más alumnos de los que tiene. Puntualizó además que la ciudadanía de Valdivia no conoce todo lo que brinda el establecimiento, dirigido por el maestro Luis Salvo y todo su equipo de trabajo.